Tengo eternidad entre tus brazos Me sobra tu piel para vivir Si me besas hoy confirmas mi existencia En el mundo que he inventado para ti Cuenta con mi vida, hoy te la entrego Ama mi amor sin condición Regala lo que sobre de tus besos Que a mi boca ya le sobra bendición Tú y yo La combinación perfecta para dos Un triunfo a lo infinito de volver A enamorarme de ti Y aun sin volverte a conocer Y aunque ya sabía querer Contigo nunca dejo de aprender Se armó la rumba en México No necesito más motivos para buscarte Ya te encontré y es suficiente para mí Cada suspiro de mi voz tiene tu nombre Contigo siento que mi amor no tiene fin Tú y yo La combinación perfecta para dos Un triunfo a lo infinito de volver A enamorarme de ti Y aun sin volverte a conocer Y aunque ya sabía querer Contigo nunca dejo de aprender Contigo nunca dejo de aprender Tú y yo La combinación perfecta para dos Quiero amarte sin condición Quiero amarte sin condición Y que me dediques todo y junto a tu amor La combinación perfecta para dos Estas hechas para mí y yo para ti Eres la mujer perfecta Este es más Pasa el tiempo que pase Tú y yo somos Las más gemelas Siento que mi amor por ti No No tienes fin Tú y yo Sin ninguna condición Somos el uno del otro Almas gemelas Somos dos cuerpos Y un solo corazón Tú y yo Sin ninguna condición Música Música Díselo Ramón No lo sé Música Tú y yo, la combinación perfecta para dos Un tributo a lo infinito de volver a encontrar inspiración En el espacio que sobró, en un pedazo de este mundo Y es mundo porque estamos tú y yo Y es mundo porque estamos tú y yo Porque estamos tú y yo